Sibia Serafina Serafina ven, ven Serafina ven, ven Serafina ven, ven Esa preta bonita que me tiene embrujado Esa preta bonita, me tiene entusiasmado Ven cumplirme la cita, no me dejes para oro no Y ven cumplirme la cita mamá y no me dejes para oro no Serafina ven, ven Serafina ven, ven Serafina ven, ven Serafina ven, ven ven No me dejes parado, parado, que no me dejes parado, parado Ay dile a Serafina que se venga pronto que aquí la estoy esperando Que no me dejes parado, parado, que no me dejes parado, parado Mi prietica, mi vecina, que está rica, Serafina Que no me dejes parado, parado, que no me dejes parado, parado Que tengo una cosita aquí, que es lo que te gusta a ti Que no me dejes parado, parado, que no me dejes parado, parado Serafina ven, 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 ven Serafina Ven que yo te invito A bailar conmigo Serafina Ven Mi Amor Te lo pido por favor Serai Serafina Ven Serapina, ven Serapina, ven Serapina, ven Serapina, ven A ti hay un hombre espirando A ti hay un hombre espirando A ti hay un hombre espirando ¡Aquí es un hombre esperado!